Estoy aprendiendo a dejar ir la ilusión de lo que pudo ser diferente, y eso duele, pero también salva, porque quedarse prisioneros de un pasado y sobre todo de una esperanza futura que ya no será, nos deja fuera y exiliados de nosotros mismos. Soltar no únicamente es un acto de conciencia, también es un acto de sanación. La gente más bonita que conozco tiene cicatrices. Su belleza no descansa en la perfección. Su corazón es auténtico y eso es suficiente. La gente más bonita que conozco ha nacido, muerto, renacido y prosperado muchas veces. Esas hermosas personas están hechas de retazos, de lágrimas, sueños y risas. La gente más bonita que conozco está hecha de amor y dolor. Esas almas son profundamente reales. Les abrazo fuerte y siempre pido para que no olviden lo lo bonitas y valiosas que son. Vamos a hacer una meditación para cultivar el autoaprecio, el autoamor, la valoración. Para empezar, quiero que empieces a respirar profundamente. Deja que tu cuerpo, que tu mente, que tus emociones fluyan, que se dejen ir. Vamos a hacer unas respiraciones profundas, profundas, llenando tus pulmones y exhalando despacio, exhalando toda la tensión de tu cuerpo. Al respirar, te vitalizas y te llenas de fuerza. Al exhalar, dejas partir las tensiones, los bloqueos. Dejas que tu respiración se vaya normalizando para estar receptivo, para estar abierto. Dejas que tu cuerpo, que tu mente, que tus emociones se dejen fluir. Empiezas a experimentar una relajación en todos tus músculos. Puedes ir visualizando como cada parte de tu cuerpo se relaja más y más y más. Como tu mente, como tu mente se hace más ligera, liviana. Como los pensamientos, simplemente, te van abandonando. Y te quedas en un plácido estado, de relajación y distensión. Ahora, que tu cuerpo está relajado, que tu mente y tus emociones están fluyendo, vas a visualizar como eres protegido por un hermoso círculo de luz. Un hermoso círculo que te contiene y te protege. Un círculo que te cubre, te contiene, te cuida y te protege. Mientras tus respiraciones se hacen más pausadas. El círculo se vuelve cada vez más nítido, más claro. Es un círculo que te protege. Es un círculo de luz que se va transformando en una esfera. Una esfera hermosa que te rodea, que te contiene, que te llena de luz y vitalidad. Durante mucho tiempo, a veces años, nos hemos autodespreciado. Se nos ha olvidado la verdadera esencia de nuestro ser. Hoy es tiempo de recordarla y de honrarla. Mientras respiras, posas tus manos en tu pecho corazón. Que empiezas a decretar, mental o verbalmente. Me amo y me acepto. Me amo y me acepto. Me amo y me acepto. Y con estas palabras dispones tu conciencia a recibir precisamente el amor y la aceptación que a veces andas buscando en otros lugares. En esta energía de amor y aceptación, visualizas esta esfera llenándose de una luz violeta intensa. Y en esa intensidad, cada parte de tu cuerpo empieza a absorber esa luz energía que representa el amor y la aceptación incondicional. Esa luz va a recorrer tu cuerpo por dentro y por fuera. Y empiezas a aceptar y amar cada partecita que compone tu cuerpo. Dentro y fuera, cada partecita que compone tu mente y tus emociones. La luz se centra en donde más se necesita. El amor y la aceptación se centran en donde más se necesita. Si alguna vez criticaste alguna parte de tu cuerpo o alguna forma del mismo, la luz va a ese lugar porque es un lugar que ha estado herido. Porque la memoria del cuerpo ha quedado herida, pero con la luz se restaura, se vivifica, se acepta y se ama. Habla con tu cuerpo. Habla con tu cuerpo. Habla con tu cuerpo y manifiestale el amor y la aceptación. Libera las culpas. Libera, simplemente libera. Puedes repetir, mental o verbalmente, el siguiente decreto. Estoy abierto y receptivo a mi proceso de autoamor y sanación. Estoy abierto y receptivo a mi proceso de autoamor y sanación. Lleva la energía, la luz a las zonas que más se necesita y pide desde tu corazón un perdón consciente. Perdón, por haberte lastimado. Perdón, por haberte rechazado. Perdón, por a veces no aceptarte. Perdón, por a veces no cuidarte. Y así llevas estos perdones a las partes de tu ser y tu cuerpo que más lo necesiten. Pueden ser tus piernas, pueden ser tus ojos, puede ser algún rasgo de tu cuerpo o alguna dimensión interior. Perdón, por a veces no aceptarte. Y así toda la energía se ha absorbido en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones. Respiras muy profundo, estiras tu cuerpo, lo sientes, lo experimentas y sientes una gran gratitud por estar aquí y ahora, vivificado, lleno de luz, en el amor, en la ternura. Y decretas para ti y para el mundo. Vivo en el amor, soy amor, experimento el amor. Respira profundo. Respira profundo. Siéntete bien. Estás aquí y ahora. Y eres profundamente amado. Softásico. Incluso esta la pintura. Más información. Ya, eso inspiring. Absändern. Gracias por ver el video.